Hola, bienvenidos. Hoy estamos aquí en otra sesión con la charla con la doctora Yen. Todos los martes aquí hemos estado respondiendo las preguntas más comunes que le están preguntando ustedes al internet y hoy es mi último día aquí con la doctora Yen, pero pueden ver los videos que ya hemos grabado, están todos en nuestro YouTube y en nuestra página de Facebook. Aquí la doctora Yen es la CEO y cofundadora de Pandia Health y una especialista en medicina adolescente. Y Pandia Health, si no saben, es una compañía de envíos a domicilio de anticonceptivos, la pastilla, el anillo original y el parche. Y es envío gratis a todos los estados, ¿no? Todos los estados de Estados Unidos. Y a rellenos automáticos. Y si necesitas una prescripción, una receta, no tienes una, con nuestros doctores expertos, te pueden dar una en los estados de Florida, California, Texas, Arizona y Wyoming. Y si vas a usar una de nuestros servicios, ve a Pandia Health.com y usa el código trending que está aquí abajo para saber que te entraste aquí. Bueno, entonces hoy lo que vamos a estar cubriendo es las relaciones sexuales sin protección. Y esto es más sobre las relaciones que son como pene y vagina, porque no son las otras que no llevan embarazo, digamos. Es la que hemos encontrado, las preguntas son relacionadas al embarazo. Entonces, estamos hablando en esos términos. Y bueno, doctora Yen, la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿Cómo se rompen los condones? So, el punto más importante es, ¿dónde guardas tus condones? Es importante ponerlos en un cuarto o lugar que es la temperatura de un cuarto normal. So, 75 grados de Fahrenheit. Y yo no sé qué son en Celsius. Pero si es demasiado caliente, es peligroso para los condones. Y los condones pueden romperse. So, no debe de ponerlo en su billetera. No debe de ponerlo en su carro y otros lugares calientes. So, uno es donde los guardan. Número dos es si hay bastante lubricación. So, si la mujer no está, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Emocionada? ¿Emocionada? So, si la mujer no le gusta hacer el sexo, su vagina no va a tener lubricación. Y si no hay bastante lubricación, hay demasiada fricción. Y eso es una posibilidad para romper un condón. Y número tres es si escoge una lubricación. Por favor, compra una lubricación. Debe de ser uno de agua en vez de óleo. Porque puede usar óleo, pero eso es un riesgo para el condón. Porque el condón puede ser romper. ¿Se puede romper? Oh, se puede romper cuando añade óleo. Porque óleo con el material del condón puede romperse. ¿Cómo se dice eso en inglés, el óleo? Just if you use oil, just normal oil. So, óleo de olivo, óleo de canola, aceite. Sorry, aceite. ¿Y cuál fue la temperatura que dijo que no se puede almacenar los condones? Dijo 65 o 75 grados. 75 es normal. Y más que 90 o algo como así va a ser mal. Ok. Sí, se desintegran, ya no están para uso eficiente. Entonces, no lo guarden en la billetera, que muchas personas suelen hacer eso. Pónganlo, almacénanlo, guárdenlo en un lugar que no vayan a tener mucha, que no esté muy caliente. Y si van a tener sexo, que usen buena lubricación para prevenir que se rompan los condones. Muy bien. Bueno, la próxima pregunta tiene que ver con los anticonceptivos de emergencia. Y nosotros ya hemos hecho un live hablando de los anticonceptivos de emergencia. Así que si quieren saber más sobre eso, chequenlo en nuestro YouTube. Y en la página de Facebook también tenemos. Bueno, entonces, ¿puedes tomar los anticonceptivos de emergencia antes del sexo sin protección? Es posible, pero no es algo que un doctor va a decir que debes de hacer. Hay unos pruebas, test, or, how do you say, research. ¿Investigaciones? Investigaciones sobre eso. Probablemente puede tomarlos como cinco horas antes o una hora antes o inmediatamente después. Pero es importante que las personas que usan eso saben cuando alguien usa los anticonceptivos de emergencia. Las pastillas solamente trabajan 75 hasta 95 por ciento del tiempo. Pero si usa las pastillas, sanillo, vaginal, o parche, o depositivo intrauterino, regularmente ellos van a trabajar 99.9 por ciento del tiempo que lo usan. No es un método bueno, pero es mejor que nada. Entonces, no es para reemplazar ningún otro método de anticonceptivos. Hasta me parece que es más eficiente el condón que los anticonceptivos de emergencia. Así que sí, como que, bueno, tengo que checar. El condón es como 80 por ciento y las pastillas de emergencia 75 hasta 95 depende dónde está en su regla, su regla cada mes. Ok, entonces, ¿hay estudios sobre eso? Dicen, ¿unas cinco horas, hijo, antes de tenerse? Hay estudios que están haciendo ahora y yo he oído que probablemente puede trabajar como así, pero es mucho mejor tomar los anticonceptivos regularmente como la pastilla, anillo, parche, depositivo intrauterino y implante. Todos esos son mucho mejor que las pastillas emergencias. Las pastillas emergencias es para un, si su primer plan no trabaja, eso es el segundo plan. No debe de ser su primer plan, debe de ser su segundo plan y por eso se llama plan B. No es su plan A, es su plan B. Sí, entonces, Pandilla Hoth también tiene pastillas de emergencia, anticonceptivos de emergencia que los doctores le pueden prescribir una vez que saquen la receta de los anticonceptivos ELA, que es una de las pastillas más eficientes que plan B, que es el otro que es muy popular. Sí, es importante que las personas que están mirando y escuchando hoy saber que la anticonceptiva emergencia ELA trabaja todo el tiempo mejor que lo de plan B y los genéricos de plan B. Y lo más importante, si tiene un BMI, que es su peso y su estatura, una fórmula de eso, más que 26, el plan B y sus genéricos no trabajan. Entonces, es importante saber su BMI y saber si es 26 o más. 60% de la gente de los Estados Unidos está a 26 o más. Ok, entonces, habla con su doctor para saber su BMI, que es, en inglés es Body Mass Index, debe ser índice de masa de cuerpo en español. Y no necesita hablar con su doctor, puedes ponerlo en el calculador en la computadora. Ah, bueno. Existen en páginas de internet también. Exactamente. Esta pregunta tiene un poco que ver con lo que recién hablamos, es, ¿puedes tener sexo sin protección después de tomar anticonceptivos de emergencia? So, depende, probablemente, cada vez que tiene el sexo es más riesgo de embarazarse, porque cada vez que lo hace puede tener más esperma. Y la esperma es el riesgo de embarazarse, el segundo riesgo es de ovulación, que el huevo de la mujer sale. Y si eso es el mecanismo primer para prevenir embarazarse con las pastillas en emergencia, va a parar que es de ovulación para cinco días. So, tal vez en teoría, puede, tal vez, tener relaciones dentro de dos o tres días después, pero es un riesgo y yo pienso que no tenemos estudios sobre eso. O sea, no se sabe suficiente, también, sí, depende si salió un ovulo durante, donde estás en la regla, en la menstruación. Así que no se sabe, mejor cuidarse, usar protección si puedes. Siempre usa condones y algo de hormonas o el dispositivo interuterino de cobre. Dos es mejor que uno. Sí. Tenemos unos dos condones. No. No, no. Tenemos un artículo donde hacemos como la matemática sobre cómo funcionan dos juntos y qué tan efectivos son dos juntos y cuáles son las mejores combinaciones. Si quieren chequear en nuestra página, en nuestro blog, pandillahealth.com. Y, bueno, entonces, la próxima pregunta que tenemos es, ¿qué tan pronto de tener sexo sin protección debería tomar una prueba de embarazo? So, puede chequear una prueba de embarazo de orina 11 días después del día de concepción. So, para tener concepción es importante tener ovulación. So, regularmente es 14 días después de su primer día de su menstruación es el día de ovulación. Y 11 días después de eso va a ser el primer día que es posible tener un positivo. Pero también puede ser demasiado temprano y va a ser negativo, pero eso no es un negativo, ¿verdad? Es un negativo, ¿cómo se dice? Falso. 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 Un negativo falso. So, si esperes dos días más, tal vez va a ser positivo. So, para saber, ciertamente, debe de esperar 14 días después de tener relaciones sexuales. Ok, muy bien. Es una pregunta que ahora tengo yo. ¿Cómo puedes saber cuándo estás ovulando? ¿Es algo que puedes saber? Sí, so, usualmente es 14 días después del primer día de su menstruación. Pero ese día de ovulación puede pararse o tardarse si toma la anticonceptiva emergencia o si tiene estrés. Si tiene estrés, su cuerpo dice, hey, ahora no es el tiempo para tener un bebé. Ella tiene mucho estrés, tal vez está corriendo de un tigre, ¿ok? Algo como así. Y por eso no debe de ser un bebé ahora y vamos a tardar ovulación hasta que ella no está corriendo de un tigre o ella tiene más comida en su cuerpo para sostener un bebé. Para saber si quieres tener un bebé, lo que puede hacer es observar su mocus, el moco de su cervix, de su matriz. Cervix. De su cervix. Ok. Su moco de su cervix. Y normalmente cuando no está, bueno, las 14 días antes de ovulación, su moco de su cervix va a ser casi nada. Pero cuando tiene ovulación, el moco se quita del cervix para entrar la esperma y va a ser como el parte blanco de un huevo. Como así, stretchy y claro y ya. ¿Y lo puedes ver? ¿Qué? ¿Lo puedes ver? Ya, ya. So, lo que hace es cuando hace, ¿cómo se dice? Wipe. Cuando te limpias. Cuando te limpias al baño, al frente, en su vagina, puede observar el moco. Y so, cada día puede observarlo por un mes y observar, ah, aquí está un, how do you say, plug. A mucus plug is what it's called. No sé. Un bolito de moco. Sí, sí. Un pedazo de moco. Un bolito de moco. Si ves que ese sale, está de ovulación. Si ves que su moco es como el parte amarillo de un huevo, es ovulación. También hay pruebas de su orina que puede hacer cada día. Y 24 horas antes de ovulación, hay una hormona que se llama luteinizing hormón, LH. Y eso hace así y 24 horas después de eso llega su ovulación. So, puede probar su orina cada 12 horas o cada 8 horas, depende en qué frecuencia quieres y cuánto dinero quieres pagar o usar para ese pruebas de orina, para chequear. Y como 24 horas o 12 horas, se me olvidó, después de ese LH peak, va a tener su ovulación. Y normalmente eso es algo que hacen las personas que se quieren embarazar para saber cuándo están en su, en inglés se dice fertile window, me imagino que en inglés sería la ventana de oportunidad de embarazarse. Sí, pero bueno, eso es una manera de saber o viendo el moco del cervix, como dijo la doctora Yen, que sea el color de una, de la parte amarilla o la parte blanca del huevo. Blanca, blanca. No color, es claro. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo después de tener sexo sin protección ocurre la implantación? So, usualmente, depende de dónde está el huevo, ¿verdad? Si está así, casi el gran huevo, the big ovary, tal vez tres o cuatro días para llegar a matriz. Pero si está aquí, o muy cerca, ah, aquí. So, sí, ok. Si está aquí, tal vez tres o cuatro días para llegar aquí adentro de la matriz. Pero está aquí o en la matriz, puede ser en uno o dos, tres días. Ok, entonces, como cuatro, de uno a cuatro días, dependiendo en dónde esté, si está en el ovario o si está ya. Exactamente. Cerco del ovario o cerco del ovario. Está chulo, me gusta el flashy. Me gusta el ambiente. Bueno, entonces, me parece que la última pregunta que tengo es el coito interrumpido. Es un método que algunas personas lo usan pensando que pueden hacer eso y no embarazarse. Entonces, ¿qué tan efectivo es este método? So, por el libro, dice que es tan efectivo como los condones. So, tal vez la gente no sabe cómo usar los condones, o la gente no usa el condón regularmente, pero va a embarazarse 20% del tiempo que usa ese método. Pero es importante saber cuando el pene está erecto, a un parte preeyaculado. Y el preeyaculado, 70% tiene esperma. Puede ser 5 millones hasta 200 millones en este preeyaculado. So, es peligroso poner un pene erecto adentro sin poner un condón o usar otro método de contracepción. Pero depende en qué tienes y qué es su propio riesgo o preocupaciones sobre embarazarse. Entonces, dijo que es como casi igual en los libros a los condones. Así que, o no funcionan muy bien los condones, la gente no lo está usando bien. Pero es que también existe el riesgo con este método, también se llama retirado y me parece que también se llama marcha atrás. Que es el líquido preseminal, preeyaculación, como dijo la doctora, que puede tener muchos espermatozoides que igual pueden fertilizar a un huevo. Así que no es que, todavía está ahí el riesgo, 20% de las personas se pueden embarazar igual. Ya, 1 por 5. Y 1 por 5 personas. Sí, 1 en 5 personas. Si lo dices así un poquito, está un poquito más miedo. Ya, que 20%. Bueno, me parece que esas eran todas las preguntas que teníamos para hoy. Qué rápido se nos fue el tiempo. Ya es nuestro último día aquí. Sí, entonces, muchas gracias a todos por venir en esta serie mientras yo estaba aquí. Gracias a la doctora Yen. Asegúrense de seguirnos en la página de Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. También tenemos, hemos puesto unos TikToks en español, la sabí. Así que, bueno, asegúrense de si van a apuntarse a nuestros servicios. Usen el código trending aquí abajo, ese envío a domicilio gratis de las partidas anticonceptivas, de los anillos vaginales y el parche. Muchas gracias, doctora Yen. Y, bueno, hasta la próxima a todos. Nos vemos. Gracias, Iris. Peace.